Y a continuación damos inicio al primer panel del día, titulado Espectro para Verticales y Futuros Esquemas de Asignación. Para este panel nos acompañan Sebastián Cabello, quien será el moderador de esta sección. Sebastián es experto en políticas públicas digitales y consultor de distintas entidades del sector público y privado. Actualmente es CEO de SMC Plus Digital Public Affairs y asesor, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asociación Latinoamericana de Internet. Fue director general de la GSMA en América Latina, donde lideró la agenda regional representando a la industria móvil. Y como panelistas nos acompañan. Josh Luxa trabaja como ingeniero para la Agencia Federal de Redes en Alemania desde 2009. Se encarga de la gestión internacional de frecuencias. Trabajó como secretario técnico en la CEPT. Agostinho está además involucrado en el proceso nacional para la provisión de frecuencias 5G en Alemania. Agostinho Linares, gerente de Espectro, Órbita y Radiodifusión en Anatel. Agostinho es director de la Universidad de Brasilia con maestría en Ciencias de la Universidad de Campinas, ambas en Telecomunicaciones. Actualmente es gerente de Espectro, Órbita y Radiodifusión en la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones de Brasil, Anatel, y coordinador de la Comisión Brasileña de Comunicaciones para el Sector de Radiocomunicaciones. Omneia Isa, directora de Acceso Dinámico de Espectro en NYCID Canadá, Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Es responsable de desarrollar políticas que apoyen la gestión automatizada del espectro y formas alternativas de asignación. Previamente fue jefe de sección de estrategias comerciales para futuras capacidades de información en el Departamento de Defensa Nacional de Canadá. También fue gerente responsable de la Planificación del Espectro de Seguridad Pública en NYCID Canadá y la directora cuenta con un pregrado y maestría en Ingeniería de Sistemas y un PhD en Telecomunicaciones. Cristina Data, directora de Política y Análisis del Espectro, Spectrum Group en Ofcom, y también es directora ejecutiva de Energy System Carapult. Cristina lidera el trabajo en 5G y otras tecnologías de banda ancha inalámbrica en Ofcom, Antes de trabajar en 5G, Cristina lideró el desarrollo de un nuevo marco de intercambio de espectro y lanzó la Política de Datos Abiertos de Ofcom. Antes de unirse a Ofcom, ocupó varios roles en Marketing y Estrategia con diferentes operadores. Cristina tiene una maestría en Ingeniería de Gestión de la Universidad Politécnico de Torino en Italia. Lucas Gallito, director de Políticas Públicas para América Latina en GSMA. Está a cargo del desarrollo, la adaptación y la implementación de las actividades de advocacy de la GSMA en la región, con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Previamente, Lucas ocupó diferentes posiciones en empresas como Ericsson, Nokia y en el sector satelital. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela, una especialización en Gestión de Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y un título de Ingeniería en Telecomunicaciones. Francisco Soares, director senior de Asuntos Gubernamentales en Qualcomm. Es licenciado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Brasilia. Es vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Qualcomm, Servicios de Telecomunicaciones, donde se incorporó en 2007. Es responsable de las actividades relacionadas con el gobierno en países de América Latina. Entre sus principales actividades se encuentran cuestiones de espectro, reglamentación y políticas, participación en la UIT y la CITEL e iniciativas de responsabilidad social como Wireless Reach. A continuación, los dejo con este interesante panel moderado por Sebastián Cabello. Sebastián, adelante. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo para toda América Latina. Los saluda aquí Sebastián Cabello desde Buenos Aires. Quiero agradecerles muy especialmente a la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, al MINTIC, por este onceavo Congreso Internacional de Espectro. Yo creo que he participado en uno de los primeros y es para mí un gusto acompañarlos y también con este tema tan interesante que hoy también Miguel Felipe se refirió. Estamos viviendo momentos en los cuales se está descentralizando la visión de cómo se gestiona el espectro. Y porque están apareciendo un montón de tecnologías alternativas, modelos de gestión del espectro, alternativos e incluso demandas que son particulares. Y una de ellas es la demanda que tienen los verticales de industria o las redes privadas. Esto crea, bueno, sin duda, numerosos debates. Y también ver cómo se están siguiendo esta evolución y estos desarrollos en algunos de los países que son pioneros. Y tenemos la suerte en este panel de tener cuatro reguladores líderes a nivel mundial que van liderando y van pensando y estructurando y trabajando con tiempo el desarrollo de cómo se tiene que gestionar el espectro. Me da mucho gusto tener aquí al regulador alemán, que es muy difícil de pronunciar, el Bundesnet Nats San Gentur, a Ofcom del Reino Unido, a IC de Canadá, a la Natel de Brasil. Y también vamos a tener a una asociación de industria, a la GSMA, y a Qualcomm, un proveedor de tecnología que es como el padre de la tecnología móvil que han evolucionado desde el mundo CDMA al mundo GCMA y a toda esa familia de tecnologías. Y están en todo, donde hay un chip, también está Qualcomm. Así que es para mí un honor ver y participar también de esta discusión. Pero también para meternos en tema y algunos de los ejes principales que tiene este debate, bueno, ustedes saben que con esto se están reviviendo algunas de las nuevas teorías de la gestión del espectro, lo que se le llama la teoría de los comunes, ¿no? Hay algunos que piensan que el espectro es mucho mejor gestionado si lo gestionan los propios usuarios. Sin embargo, eso sería bastante dificultoso y generaría varios problemas de interferencia, pero esos debates vuelven a aparecer aquellos que podríamos decir son más como libertarios en esa gestión. Pero lo que tenemos hoy, entonces, es que las redes privadas empiezan a ser un tema cada vez más caliente, si ustedes se ponen a ver los debates y los trainings y los entrenamientos, los talleres que hay hoy virtuales o presenciales, incluso de muchos proveedores que son quienes atienden el mercado central de 5G o de nuevas de las tecnologías móviles, hoy están también pensando en cómo abastecer algunas de las demandas de las redes privadas, que ya sea en puertos, en parques industriales, en minería o en aeropuertos, están pensando en implementar tecnologías 4.0 y desarrollar sus propias soluciones. Y aquí surgen algunos de los temas de debate que espero que también Lucas, desde la visión de la Asociación de los Operadores Móviles, pueda darnos cómo están viendo los operadores esa visión, es que, bueno, algunos piensan que va a evolucionar mucho el negocio B2B y que quizás los mejores desarrollos van a ser provistos por las mismas empresas que diseñen sus propias redes y que se integren al mundo de las redes públicas, que podemos decir en las redes donde hay las empresas tradicionales, los communication service providers, los proveedores de comunicaciones, y que les ofrecen de manera mayorista a esos verticales. Hay otros verticales, hay otras industrias que van a preferir desarrollar sus propias redes y si se van a integrar. Entonces tenemos aquí un universo, desde las redes públicas hasta las redes privadas, con variantes en el medio, donde, bueno, podemos tener redes privadas con gestión de, con acuerdos particulares de servicio, con niveles distintos de calidad de servicio, con distintos niveles de, digamos, división en capas, de network slicing, o con distintos niveles de gestión de infraestructura, hasta aquella en la cual esa industria gestiona y es dueña de su propio espectro, y se integra o no a las redes públicas que se ofrece. Bueno, tenemos un montón de cosas interesantes, y por eso, bueno, le quiero dar la bienvenida, y me parece interesante empezar con Josh, del regulador alemán, que es quizás uno de los que más se ha estado implementando o ha hecho los desarrollos más tempranos en implementaciones de redes privadas, especialmente en la banda de 3.7, 3.8 y en algunas milimétricas. Así que Josh, me gustaría que en algunos breves comentarios, en algunas breves diapositivas, nos puedas contar un poco cuál es la visión de ustedes que tienen en Alemania a este respecto. ¿Voy a compartir mis láminas, por favor? Quiero que se las envíe a ustedes. Entonces, voy a hablar de las bandas de 3.4 a 3.7 con licencias nacionales. También hay licencias individuales y también es posible para verticales encontrar soluciones con las emos para compartir frecuencias. Luego tenemos esta banda o red, digamos que es muy especial, donde tenemos un proceso de licencias individuales con redes privadas muy localizadas de industria y también la posibilidad de 26 gigahertz para que todos puedan aplicar ya licencias, digamos, muy individuales. Voy a dar detalles de esta, de las 3.7 a 3.8, incluso de las 26 gigahertz. De las 3.7 a 3.8, como anteriormente, tenemos licencias individuales, son esquemas o para, esquemas para instalaciones privadas. Por ejemplo, una fábrica puede solicitar una, para sus instalaciones, digamos, para tener su propia red allí, una de estas licencias. ¿Las instalaciones tienen que pertenecer a usted o tener un contrato actuando en representación del dueño, si usted no es el dueño, para instalar la red? Esta red es, tiene que respetar, digamos, los siguientes puntos. No existen servicios de telecomunicaciones para el público. No se permite telecomunicaciones para el público. Estas frecuencias dan a los MOs y el uso involucra una planeación que es especializada. Los operadores realmente que están geográficamente adjuntos a las redes de radio están obligados a negociar unos acuerdos de operador. Y esto a veces son tan pequeños que la administración es difícil para hacer unos buenos cálculos de evitar estas interferencias. Creo que sería a veces más restrictivo que lo estrictamente necesario. Da las dificultades. Hemos concluido que es mejor dejar esa libertad más bien a los operadores y que encuentre ellos mismos su solución. En la medida que no exista interferencia, pues no hay necesidad de que la administración intervenga. Lo mismo para la banda 26 GHz, ligeramente diferente a la anterior, porque es una banda compartida. Aquí queremos tener servicios fijos, terrestres y satelitales y más espectro. No está restringido, no solamente a las instalaciones personales, llamémoslo así, sino cualquiera puede aplicar por este espectro y las verticales pueden suministrar a lo largo o ancho de una ciudad. No pertenece a usted y puede tener, por tanto, redes privadas o públicas. Para la de 26 GHz. Los elementos claves aquí es el acuerdo de operadores, para su alcance geográfico de la red. Los operadores están libres de encontrar las mejores soluciones y desde el punto de vista de la administración, es mejor dejar esta, sí, libertad a los operadores para que ellos mismos se encuentren, es la mejor solución y lleguen a un acuerdo. Solamente interactuamos o intervenimos cuando existan problemas y no pueden llegar a un acuerdo. Entonces, básicamente eso es de mi lado para comenzar y pues si estoy abierto a comentarios y preguntas, lamento al comienzo los problemas técnicos, pero creo que todo está funcionando bien. Gracias, gracias por la introducción. Vamos a hacer ahora un poquito de todos, dar al menos cuatro diapositivas o cinco de la visión que tienen y luego vamos a debatir todos juntos. Así que les agradezco mucho. Quisiéramos ahora pegar un salto para las Américas y vamos a ir entonces para Canadá, para Omeya Issa, que es PhD y Director of Dynamic Spectral Access del brazo de licenciamiento y de políticas de ISED, que es la Innovation Science and Economic Development del gobierno de Canadá. Omeya, el piso es tuyo para contarnos cuáles son los distintos enfoques que están teniendo ustedes sobre redes privadas. Bueno, y buenos días a todos. Directora del Acceso, Espectro y Ciencia e Innovación, Canadá. Voy a mostrarles hoy como una visión general de los principales motivadores, llamémoslo así, y los desafíos, enfoques que confrontamos. ¿Están viendo mi pantalla? Tengo muy pocas láminas para compartir cosas. Sí, ok, perfecto. Entonces, primero que todo, lo que llamamos los motivadores para los verticales. Bueno, tenemos objetivos que apoyar para la industria de telecomunicaciones en general. Pues calidad es uno de ellos, o sea, mejorar la calidad, introducir nuevas tecnologías, el cubrimiento. Es que es un aspecto muy clave, Canadá tiene áreas rurales inmensas. Y la idea es tener, pues, unas comunicaciones muy confiables. Innovación, por supuesto, que sigue siendo clave, porque mejora, digamos, la productividad de la economía canadiense, por supuesto, es de la mayor importancia. Y tenemos un número creciente de solicitudes de Espectro para las redes privadas, sobre todo lo que se llama la industria 4.0. Más consumidores canadienses y negocios canadienses están involucrándose. Y no queremos, que no queremos ser, queremos ser habilitadores más que impedir esto. La industria, pues, tiene que estar alineada para que todo sea más eficiente, más rápido, más sencillo. También tenemos mucho espectro nuevo utilizado en áreas remotas y rurales y proveedores que quieren tener acceso a esto para poder servir a los canadienses. Estos son, digamos, nuestros principales motivadores. ¿Y por qué? Y tenemos casos de usos para mostrar esto. Estamos buscando, digamos, casos como automatización de servicios públicos en el sector agrícola, hospital, militar, etcétera, para utilizar las tecnologías que tenemos. Por supuesto, todo esto, para todo esto necesitamos tener un mejor control sobre las redes existentes, que es un buen inventario de las facilidades o instalaciones donde están utilizando. También, en materia de cubrimiento, esto es muy desafiante, dada la extensión de Canadá para todas las partes burocráticas. ¿Y cómo evolucionamos en esto? Lo que llamamos el DSA, que es el acceso dinámico al espectro. Es un sistema basado en máquinas que apoya el intensivo del espectro encontrando frecuencias asesinadas y basadas en la disponibilidad y el acceso que se solicita. Es realmente una base de datos de terceros y lo que llamamos también el licenciamiento local y gestión de espectro automatizado para suministrar acceso a todos los que están, digamos, en esa base de datos. Eso incluye, pues, comunicaciones inalámbricas, satélite y Wi-Fi. Las, la otra, que es el, para el licenciamiento local no competitivo y el proceso, la automatización de licencias realmente está ahí para apoyar un gran número de licencias que se conceden sobre áreas muy pequeñas y por periodos de tiempo muy cortos. El otro enfoque que tenemos es lo que llamamos el licenciamiento de acceso, que es un proceso suplementario del licenciamiento para el espectro no utilizado en áreas y remotas y rurales disponible para una selección de bandas. Pues, también, por supuesto, para redes privadas, banda ancha y crear incentivos adicionales para el licenciamiento. Es la forma en que los demás pueden acceder y está disponible para servicios de comunicaciones y fue lanzado en agosto, la consulta pública en agosto del 2021. Pues, con todo esto, pues, por supuesto, esperamos desafíos y barreras. Una de las principales, digamos, es la información sobre el uso del espectro que hablé está disponible y que para esto se requieren estudios de factibilidad para saber qué está sucediendo realmente en el campo. Preocupaciones acerca de la confidencialidad es algo importante y que nos preocupa. también hay preocupaciones acerca del valor del espectro. Consideraciones de inversión, por ejemplo, sobre todo el entorno sobre inversión cuando se está compartiendo. La exclusividad tiende a ser, digamos, algo importante cuando se trata de tener una buena seguridad. y cuando se trata de compartir, pues, esto está un poco comprometido. Definitivamente lo que es coexistir y compartir puede añadir cierta complejidad y costo. Y por el lado del regulador, pues, tenemos una carga, digamos, sobre las operaciones del espectro en cuanto a monitoreo, chequear cumplimiento y, digamos, hacer que ese cumplimiento realmente sea una realidad. Bueno, eso por ahora mi presentación y regreso con ustedes si tienen preguntas. entonces, la cuestión de Canadá más completa incluso de cómo utilizar el uso dinámico del espectro desde TV White Spaces también con satélite y no solo también para esta demanda de redes privadas. Vamos a saltar ahora entonces a Brasil y seguimos entonces metiéndonos en nuestra región y quería darle la bienvenida al amigo Agostinho Linares. Brasil hizo una consulta pública en abril del 2020 para el uso y que consideran de 100 MHz de 3.7 a 3.8 una banda que es de guarda entre el móvil y satélite también pensando para soluciones de industria 4.0. Agostinho, bienvenido y el piso es tuyo para darnos un poco la visión de Brasil. Bien, entonces si ya aparece aquí es ahora Agostinho ok entonces aquí voy a tratar de no incluir los modos de presentación porque es cierto aparece algún modo de presentación discúlpeme por eso pero podemos utilizar redes privadas en todas partes y en toda área económica y así que aquí en Brasil nosotros estamos haciendo disponibles distintas prácticas en distintos medios para cada sitio porque en cada sitio realmente nosotros estamos hablando de manufactura distinta uno puede utilizar una onda milimétrica o una de baja una banda de bajos gigahertz y entonces así hacemos disponibles distintas bandas dentro del espectro así que de esta manera el usuario puede seleccionar cuál es más adecuada para ellos y entonces por ejemplo estamos trabajando para hacer disponible la banda de 400 415 420 425 megahertz para redes privadas que para el próximo semestre del próximo año nosotros vamos a tener toda la regulación concluida en este sitio y así podemos tener micro células para poder tener estos metros de cobertura y utilizando la banda de 5 megahertz con 5 megahertz y también hacemos disponible 30 megahertz en la banda de 5 megahertz y ahí por ejemplo en esta banda de una de 5 puede estar cubierta en una banda de capacidad aquí tenemos aquí unos 100 megahertz disponibles de redes de 8 megahertz pero básicamente esto es un uso de baja potencia principalmente para digamos lugares cubiertos aquí tenemos 15 megahertz es de dos bloques de 5 megahertz más 5 megahertz pero esto no es aquí aquí en Brasil es desarrollo en los sistemas que utiliza estas bandas entonces aquí principalmente unas áreas agrícolas que ya se están utilizando para este tipo de equipamentos en sus fincas en 2 y 3 gigahertz tenemos un bloque de 10 gigahertz que se puede utilizar para redes privadas y ahí también tenemos 25 27 y de 95 megahertz para redes privadas y también son de baja potencia y ahora tenemos en las ondas milimétricas tenemos 400 megahertz disponibles de 27 6.5 a 27.7 al máximo de extensión y así nosotros evitamos tener ahí fijo el espectro de 5G usualmente en este digamos banda muy interesante como 3.7 y 2.3 gigahertz cuando nosotros incluimos estas bandas específicas para redes privadas tenemos algún tipo de limitante o por ejemplo si tenemos en en 2 5 2 7 es compartir estas bandas de espectro y las redes privadas nosotros trabajamos en una contenido secundario donde tenemos baja potencia así que tratamos de no utilizar esas bandas fijadas cuando hablamos de las bandas IMC y también nosotros nos desarrollamos con herramientas asistidas por computador para poder proteger los servicios que ya son están existentes y entonces aquí nosotros vamos a tener eso terminado para el final de este año y aquí básicamente nuestra protección realmente es la existencia así que nosotros podemos presentar o proteger cualquier imagen geométrica puede ser una esférica puede ser un punto puede ser cualquier tipo de polígono por lo tanto para poner un comentario final la autorización va a ser muy simplificada para las redes privadas y algunas bandas ya están disponibles y otras bandas van a estar disponibles al principio del próximo año muchísimas gracias muchas gracias Agostinho y muy bueno a ver todo lo que muchas gracias muchas gracias estás trabajando imagino que sos hoy en estos días una de las personas más requeridas en Brasil no siendo uno de los países más grandes de la región estás hablando de 5G estás hablando de redes privadas esto de espectro dinámico bueno lo mismo que Miguel Felipe Alejandro Navarrete la verdad que están viviendo momentos muy excitantes y muy innovadores a la hora de definir la gestión del espectro bueno por lo menos en la región ustedes son los referentes así que un gusto y vamos entonces ya que estamos hablando de innovación y uno de los también de los reguladores más innovadores es OSCOM así que quiero darle la bienvenida a Cristina digamos OSCOM tiene una visión incluso mucho más abierta y descentralizada en lo que es el acceso compartido del espectro así que Cristina te cedo la palabra y espero que pueda salir bien la proyección muchas gracias Sebastián y muchas gracias a Alane por la invitación y ahora voy a hablar en inglés buenos días a todos realmente voy a tratar de compartir mi pantalla ahora vamos a ver esperemos que yo tengo mi cámara y mi micrófono prendido así que ¿puedes ver mi pantalla? sí sí podemos ver tu pantalla excelente excelente si no ahí se van los diapositivos de títulos permitir la innovación inalámbrica y el crecimiento del mundo 5G muchísimas gracias realmente por la invitación hemos desarrollado nuestra estrategia para las redes privadas al final del 2019 y con una idea para nosotros que era hacer señor Alzo con el objetivo de que la gente y los negocios en conectividad están ahí así que estábamos discutiendo aquí anteriormente así el cubrimiento el cubrimiento para la máquina cuando uno hacía esto y entonces yo creo que lo que uno tenía que sopesar era el hecho que uno mencionaba ustedes mismos que había distintos tipos de soluciones tecnológicas pero también de modelos de redes públicas y de eso por operadores móviles a unas redes muy privadas para aquellas que tienen que ser entregadas por un operador móvil pero también un integrador de sistema que puede dar algún otro tipo de solución así que lo que queríamos hacer era no ser una barrera para ninguna de estas modelos y tecnologías potenciales que podrían dar solución sino básicamente dejar disponibles distintas bandas de espectro para cada uno de ellas y autorizadas de una manera distinta y lo que voy a hacer realmente todo esto es concentrarme en particular en las diapositivas y que es eso que realmente es lo más interesante nosotros habíamos el acceso a mucha parte del espectro de de 1800 3.1 hasta 3.2 para una red específica para desplegarlas de aquí de estas bandas de 1800 esto de todas las bandas que ustedes ven a mí en mi diapositiva ahí donde o bien sea de baja potencia o de potencia media y siete potencias medias entonces van a pagar por esta estación que tiene pero si el de baja potencia va a tener un radio de de 50 metros para desplegar con cuantas estaciones de eso si creemos que esas áreas de baja potencia para digamos ese tipo de soluciones más digamos bajo techo y entonces ahí para esas de baja está disponible y para potencia media está disponible más que aquí en las áreas suburbanas y rurales y el motivo es que no queríamos en lo más posible es mantener la capacidad de muchos actores para entregar sus distintas soluciones en su ambiente de lo contrario iba a ser muy difícil en las distintas oportunidades si tuviéramos una potencia media en el área y entonces ahí hacemos eso con otros usuarios porque esta es una particularmente buena creada es una banda donde tenemos un enlace fijo y en las estaciones y ahí tenemos uno de el que primero llega primero se arrodilla primero que se confiesa y entonces ahí tenemos nosotros el usuario por canal por usuarios y tenemos 80 libras por 30 megahertz así que es una tarifa muy bajita cuando digo libras me refiero a libras externas y ahora tenemos eso tenemos que tener unas ciertas condiciones para eso que dentro de los 6 meses de tener la licencia tiene que haber algún tipo de despliegue o si no la licencia se pierde y otro licenciatario que quiera tener acceso a ese espectro podría utilizarlos ahorrar paralelo a todo eso lo que yo quería traer a su atención era el hecho de que el acceso autorizado a una banda móvil no se espera en ningún espectro es exclusivo inclusive a pesar de que la gente le gustaría a los licenciatarios le gustaría que fueran exclusivos así que lo que estamos introduciendo es una abordaja que estaba bastante disponible antes y un operador más pequeño podría venir aquí y utilizar el espectro en áreas donde el espectro no se utilizaba pero era una discusión sumamente difícil que teníamos con los jugos cada uno lo que hemos hecho es puesto un poquitico de carga sobre nosotros mismos así que el usuario nos pregunta nosotros yo quiero un poquitico de espectro en una ubicación pero está en una mano del 1M1 no lo utiliza yo puedo utilizarlo para entregar otras cosas y nosotros estábamos dispuestos a liberar algunas de estas licencias y en particular para unas soluciones ver unos proveedores que tienen una solución de bajo a otro o no solamente con el virus así que para estas licencias locales nosotros sí fuimos capaces de hacer esto y como dije aquí están las cifras lo pueden ver en la pantalla y tenemos más de 1300 300 licencias así que ayuda a más de 50 compañías así que sí hay demanda para ese tipo de autorizaciones y hay demanda para esas redes privadas hay demanda para respaldar toda la transformación digitales a lo largo de todos los sectores de industria que nosotros esperamos que realmente valgan esas soluciones y aquí donde podemos ver realmente las agencias locales en el espectro MN y yo quiero cerrar realmente mirando dentro de todo el contexto de nuestra estrategia de espectro que acabamos de publicar en julio de este año que está por encima de dar apoyo de toda esta innovación y de promover y compartir el espectro también se concentra mucho en licencias locales y nacionales y porque realmente nosotros reconocemos las diferencias de tipos de usuarios que hay que quizá puedan utilizar algún tipo de espectro por todo el territorio nacional pero también hay mucho interés por un espectro localizado bajo techo o de transmisión solamente aquí en el barrio entonces con esto yo culmino todo en el diapositivo muchísimas gracias por la invitación y estoy ansioso de empezar la discusión de todo ¿cómo les está yendo también con esta modalidad que iniciaron en 2019 y bueno eso lo vamos a dejar un poco para el debate después quería saltar ahora para que tengamos una visión de industria y de aquellos que proveen en negocio tradicional y que están evolucionando y ahora estamos a pleno en despliegue de redes de 5G en América Latina y que también van a proveer servicios B2B o servicios mayoristas ¿qué visión tienen entonces desde la GSMA sobre el uso para redes privadas? Lucas Hola Sebas bueno ¿cómo estás? ¿ves mi pantalla? Sí señor Ah increíble funcionó el sistema funcionó así que bueno gracias gracias Sebas y gracias gracias a la ANE por la por la invitación siempre es un placer estar con con los amigos de la Agencia Nacional del Espectro y los amigos de la de la industria voy a comentar un poquito cuál es la visión de la de la industria móvil sobre sobre espectro para verticales un poquito de de recap ¿no? el tema de redes privadas no es un tema nuevo es un tema de ahora existieron en el pasado existen en el en el presente por ejemplo en el pasado redes para transporte para seguridad incluso para comunicaciones de una vía de dos vías como walkie talkies o sea en general el espectro para verticales ya no es algo nuevo utilizaban su propio espectro fuera de las bandas móviles clave y esto obviamente las necesidades van evolucionando hay nuevos casos que aparecen muchas de esas muchas de esas verticales migran o empiezan a tener necesidades de banda ancha aparecen redes locales o privadas de cuarta generación o quinta generación probablemente chicos después hablan algo al respecto ¿no? para manufacturas aeropuertos hospitales y demás entonces es un poquito un raconto de dónde venimos y un poco hacia dónde está evolucionando y algunos aprobos regulatorios que pueden impactar la habilidad de los operadores sobre todo algunas medidas o algunos aspectos diferentes que vemos se están adoptando en el mundo por ejemplo algunos Z-Sites para licencias locales en bandas 5G claves o como lo llamamos los core como por ejemplo puede ser la banda 3.5 o 26 GHz entonces eso implica tiene un impacto para la industria donde los operadores eventualmente pueden terminar pagando más por menos espectro ¿no? es un como en todo como buen economista sabe ¿no? cuando hay menos oferta entonces el precio tiende a subir Z-Sites por ejemplo fuera de las bandas core 5G esta es incluso una opción mejor pero limita en el futuro por ejemplo lo que es el espectro que se puede utilizar para redes 5G comerciales hoy por ejemplo lo estamos viendo cuando vemos los puntos de agenda de la conferencia mundial vemos que vuelve a aparecer un punto de agenda sobre lo que es la banda 3.5 agregando espectro hacia abajo hacia arriba de lo que fue el rango tradicional por lo menos para región 2 3.4 3.6 que en algún momento eran bandas no core pero finalmente después con la evolución se convierten en bandas en bandas core otra 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 arista que es la compartición de espectro en bandas core 5G este es menos o no aplica tan general especialmente para América Latina esto lo vemos mucho por ejemplo en lo que es Estados Unidos debido a la a la a la a la scarcity que hay espectro en en bandas medias así que no voy a meterme mucho en este en este punto no aplica tanto América Latina y después algunos otros algunos algún otro approach como es el sub-lease que si nos parece un modelo interesante como el caso de Finlandia donde el espectro permite comercializarse con algún otro desde los operadores a alguna otra industria que eventualmente lo esté requiriendo entonces es importante quitar barreras que eventualmente puedan estar impidiendo este tipo de movimientos entonces también la visión que tenemos como industria es que los approach actuales entendemos que soportan bien las necesidades de los verticales no vemos una evidencia una falla de mercado con los con los approach de asignación de espectro actuales que ya están probados entendemos que los operadores comerciales están bien preparados para soportar todas las necesidades de los verticales a partir del principio de network slicing de cómo quinta generación y network slicing van de la mano van a permitir darle características especiales a la conectividad de acuerdo a las distintas necesidades de menor latencia o de mayor velocidad claramente los operadores tienen la experiencia de construir redes economías de escala y obviamente pueden ser partners de confianza para poder construir esas redes darle resiliencia y poder de alguna forma hacer frente a las demandas necesarias también el uso de bandas no licenciadas u otro tipo otras bandas de espectro pueden ser buenos casos para verticales el espectro no licenciado ya se usa en muchos casos para redes privadas creo que se mencionó también que los espacios donde se utilizan este tipo de espectro pueden ser más fácilmente controlables entonces la calidad de servicio es aún mejor porque están sujetos a menos tipos de interferencias y como mencionaba también en beneficio del tiempo los acuerdos de leasing también agregan opciones a la oferta de hecho ya hay una tradición donde los operadores se recién Cristina mostraba en el Reino Unido donde se hace el sublist de espectro donde está permitido entonces los operadores pueden entrar eventualmente en un proceso de sublist para permitir a los verticales acceder a espectro particular y construir sus propias redes entendemos que esto reduce impacto reserva los beneficios de quien le da mayor valor al espectro y pone incluso en menor riesgo el despliegue de las redes de quinta generación finalmente lo que decía muchas veces los desaciertos si se quiere en políticas públicas toman muchos años y son muy costosos de deshacer por eso es importante que las decisiones regulatorias se tomen con evidencia y no simplemente para subirse una ola de lo que está sucediendo en la región o en nuestras partes del mundo el mundo es un lugar heterogéneo América Latina no es Europa no es Asia no es Norteamérica dentro de América Latina no es lo mismo un país A para no abrir sus actividades que un país B que un país C por lo cual es importante tomar decisiones regulatorias que estén basadas sin evidencia y no en una ola que todos quieren subirse para de alguna forma parecer que están conectados a la ola global así que bueno Seba lo quiero dejar ahí también por el beneficio del tiempo y a disposición Muchas gracias Lucas y muy bueno muy claro es evidente que obviamente la industria móvil tiene ya un negocio montado en esto y obviamente tiene mucha experiencia también en lo que es la provisión de negocios mayoristas por otro lado tenemos la innovación con un lindo tema de debate veremos entonces qué piensa algunas de las empresas que hoy es son los cerebros del mundo móvil no Qualcomm así que quería darle la bienvenida a Francisco Suárez a quien muchos de nosotros conocemos por trotar alrededor de la región Francisco ¿estás ahí? Sí estoy aquí Muy bien Gracias gracias buenos días buenas tardes no sé muy bien dónde están depende entonces quisiera apenas empezar aquí y pasar algunos mensajes de Qualcomm sobre el tema de redes privadas que para nosotros es un tema muy importante como desarrolladores de tecnología creemos que con 5G las redes privadas van a tener un despliegue muy importante no sé si puede ver mi presentación mis slides ¿está bien? Ok gracias tengo tu portada muy bien ok entonces bueno este es un rompecabezas quisiera enfocar ya fue hablado mucho sobre espectro los espectros más importantes para redes privadas pero quisiera pasar una mensaje muy enfocada en las ondas milimétricas el 5G y creemos que de nuestro punto de vista para que tener un 5G pleno tenemos que utilizar las ondas milimétricas y es como una manera de poner todas las capacidades de 5G juntas tenemos que tener las ondas milimétricas entonces las ondas milimétricas con sub-six con las bandas barras si tenemos una capacidad más grande las ondas milimétricas también con las fixas wire access también se puede tener el despliegue replace por ejemplo de las conectividades por fibras las ondas milimétricas con open run también tiene una flexibilidad más grande una performance más grande de 5G y también juntando más las características de un sistema stand alone entonces ahí si tenemos un uso mucho más eficiente en relación a infraestructuras críticas y la industria 4.0 con muy baja latencia y ahí un desarrollo mucho más eficiente lo veremos hoy el sistema de ecosistema de las conectividades son muchas cosas que estamos hablando estamos hablando de redes públicas estamos hablando de redes fijas con sistemas fixo wire access con desarrollo de transporte inteligente ciudades inteligentes y un tema muy importante en este ecosistema son exactamente las redes privadas entonces con 5G también ha haber un desarrollo mucho más fuerte de las redes privadas suportadas por una conectividad 5G aquí está este slide aquí podemos ver lo que se espera con los 13.1 trillones de dólares hasta 2035 es un impacto en la economía del 5G que vamos a tener y podemos ver aquí más o menos en diferentes verticales como cada una de las verticales son impactadas por la economía y si vemos aquí la parte de manufactura la industria 4.0 una de las casi metades de este valor se espera estar concentrado en la parte de la industria 4.0 en la manufactura y creemos que el 5G va a ser un importante despliegue un importante elemento de este desarrollo si veamos aquí también este slide para específico mirando el punto de vista de las redes 5G donde va a tener más importancia entonces no en diferentes verticales también pero en qué parte de estas verticales para qué aplicaciones por ejemplo en la hoyo en la hospitalidad en las minas en los aeropuertos en los hospitales todo eso las redes privadas van ser muy importantes para conectividad en estas áreas traer conectividad traer baja latencia traer una seguridad de las comunicaciones más grande con mucha baja latencia mucha eficiencia la robótica también será muy importante en 5G y principalmente cuando hablamos de redes privadas una idea que tenemos para la industria entonces podemos tener las privadas de dos maneras simplemente con desarrollo y desplegue por iniciativa de una entidad privada o también utilizando las redes públicas entonces las dos maneras se pueden se desplegar las redes privadas y entendemos que las redes privadas también es muy importante para las operadoras no hay algunas dudas algunas discusiones alrededor del mundo de que las redes privadas pueden ser una amenaza para los operadores nosotros entendemos que no se puede tener redes privadas mismos en espectros separados que pueden ser utilizados por las operadoras y también desarrollar las redes privadas como una oportunidad de negocios también para las operadoras nosotros no compartimos la idea de que eso puede ser de alguna manera por ser una red privada ser una amenaza para las operadoras no entendemos que es una oportunidad de negocios de nuevos negocios tanto utilizando bandas licenciadas como no licenciadas también principalmente con el concepto de tener espectro separado para estas atividades que las operadoras también pueden utilizar este espectro para proveer sus modelos de negocios tanto con las redes públicas y también con las redes privadas bueno aquí está en la pantalla un ejemplo de las diferentes maneras de proveer con una red privada pura o simplemente con espectro privado utilizando una iniciativa la propia empresa privada y también una otra iniciativa una otra manera de hacerlo que es con una operadora promoviendo la conectividad con su propia red pero con objetivo de desarrollar una red múltipla privada entonces una arquitectura flexible de desarrollo es una y solamente las operadoras tienen esta posibilidad de hacer las dos cosas de la manera como quiera como quiera el cliente de esas operadoras entonces no vemos así vemos como una importante estrategia de las operadoras también enfocar en las redes privadas y poder dar este tipo de conectividad más interesante desde el punto de vista de la industria pero utilizando este espectro separado que fue hablado por acá bueno esta fue la importante que yo tenía y me quedo para las preguntas muchas gracias francisco y me gusta el enfoque de qualcomm estamos viendo tu escritorio y lo vemos que lo tenés muy ordenado los dos teléfonos también este así que te felicito por eso estás muy elegante también lo que quería decir que me gusta el enfoque de qualcomm porque tiene soluciones para todo este espectro licenciado no licenciado redes privadas independientes redes privadas de los operadores eso es lo que se llama entonces un proveedor flexible y felicitaciones por eso entonces quería hacer unas preguntas muy breves no tenemos tiempo y me han dicho que privilegie aquí a los invitados a los reguladores que son colegas de la ANE quisiera empezar por Josh Josh are you there bueno nos contó algo también muy interesante Josh cómo están tratando de administrar el espectro en tanto no haya interferencias la gestión del espectro específico en zonas muy particulares va a ser por los mismos dueños del espectro y queríamos ver si podías contarme o contarnos aquí a toda la audiencia bueno cómo están haciendo algunas de esas implementaciones tempranas algunas de esas empresas he leído sobre el caso de Siemens de Bosch de BMW no sé si podés contarnos cómo está funcionando la práctica bueno muchas gracias me pueden escuchar bien señor super bueno yo creo que tenemos todas estas aplicaciones de 5G y bandas dentro del espectro que en cierta medida está en etapa experimental nosotros hemos contactado a los solicitantes y también están ensayando por su cuenta muchas cosas tenemos un par de licencias en este momento para la industria como usted lo mencionó para Siemens entre otras para Bosch y BCF por ejemplo que es una gran compañía química ya comenzado ensayos con el tipo antiguo de licencias por decirlo así y ahora han ganado un poco de experiencia para tener conducción automatizada dentro de las instalaciones dentro de la planta y también hay posibilidad de otras aplicaciones diferentes y conjuntamente estamos y con licencias también estamos tratando de averiguar cuál es la mejor solución para ellos por ejemplo 180 licencias se han diligenciado y estamos queremos ser muy flexibles pero sobre todo tener muy buena comunicación con los solicitantes para poder brindar el apoyo y creo que este comienzo es muy importante muy importante tener flexibilidad en este y tener comunicación para poder identificar los problemas y apoyar a los usuarios y su licenciamiento en ese sentido quería preguntarle a Isa que bueno y sed entonces en Canadá nos contaste que está experimentando con ya asignación dinámica del espectro nos contaste de TV White Spaces de otros modos de compartir espectro incluso satelital cómo está funcionando en la práctica si puedes contarnos alguna empresa o algo de cómo se acerca y cómo están ustedes cuál es la experiencia de asignación de esas frecuencias y de funcionamiento bueno por ejemplo un caso un caso hice una compañía sí cómo las compañías se están aproximando de ustedes cuál es el proceso de asignación realmente bueno realmente tenemos lo que llamamos proveedores bien alámbricos que son operadores muy pequeños que no tienen o que no son parte de la subasta realmente están buscando una forma de estar en capacidad de desplegar sus redes locales sin tener o sin competir con los grandes jugadores también tenemos una fábricas y y en granjas digamos y eso son localizadas en áreas remotas rurales muy alejadas donde digamos no es atractivo para los grandes jugadores o operadores entrar en inversiones para llegar hasta ellos entonces están deseosos de construir entre un grupo de estos granjas o haciendas una hacienda una perdón red y tener un acceso a banda hacha algunos pues por supuesto exigen confidencialidad y seguridad y es una infraestructura crítica si se quiere pero al final de cuentas quieren tener el propio control sobre las redes son como dos casos de uso muy generales que tenemos en Canadá no sé si contesté su pregunta sí sí perfecto interesante entonces ver cómo los reguladores están diseñando distintos mecanismos que se ajustan a la demanda para la asignación de espectro teníamos ahí como Isa mencionó proveedores muy pequeños wireless internet service providers que no pueden participar de una subasta entonces tienen otras necesidades y otros mecanismos para que adquirí el espectro también se están acomodando a esas nuevas necesidades de espectro de misión crítica que requiere sí poder manejarlo y controlarlo completamente entonces bueno los reguladores empiezan a tener y como le decía recién a Agostinho y bueno a Miguel Felipe imagino que ya está viviendo eso es una nueva realidad para diseñar todo tipo de mecanismos de asignación y Cristina conozco me entonces también innovando con estos mecanismos también de acceso compartido que tienen vigente desde 2019 cómo está funcionando en la práctica hay demanda gracias Sebastián sí hay demanda como lo dije anteriormente sin embargo pues hay algunas situaciones de pronto ejemplos casos de uso de los que estábamos hablando del comienzo también de proveedores de servicio hemos actualizado actualizado acceso para muchas compañías Verizon Verizon de los Estados Unidos por ejemplo para entregar servicios a una red privada Phoenix expedientes entonces entonces hay varios que en este momento están dando suministrando servicios pero quieren soluciones para las redes privadas específicamente para de pronto tener un mayor control esto en cierto momento puede ser importante ejemplos en la industria manufactura por ejemplo core shape en el norte de Inglaterra que está utilizando el espectro de 6 gigahertz para mejorar la línea de producción tendremos realmente una entrega de verdes privadas para otros fabricantes pero pues esa es una planta muy muy grande al este de Londres para automatizar toda su línea de producción esa es una red privada que pero esta generación de una red privada para también ejemplos de uso de licencia para distribución distribución de alimentos por ejemplo y esta yo la visité es una solución realmente fascinante todo controlado dentro de la banda de 6 gigahertz entonces en el Reino Unido queremos habilitar que debemos permitir todo esto sin que entren en momentos en instancias de interferencia con varios modelos según lo vaya exigiendo la demanda este el modelo de una empresa alimentaria digamos de Vodafone están todos probando la verdad que lo que podemos decir es que se está abriendo la puerta a enormes innovaciones con el espectro y eso es buenísimo y Agostinho tus slides no circulaban pero tenías una slide que yo las tengo aquí y estabas comentándonos de los computer aided tools que tienen ahí pensado implementar sabemos que esto es una propuesta que tú con tu equipo técnico están considerando mi pregunta es bueno ¿qué tiempos ves para que esto vaya a la Anatel Board si va a haber una consulta pública ¿cuándo ves que esto pueda estar empezando a testearse o a implementarse de manera más gradual o masiva? No sé cómo será el caso de Brasil ¿qué es lo que están pensando? Gracias por la pregunta Sí el software ya está prácticamente y pensamos que en diciembre ahora ya vamos tener la primera parte del software disponible y vamos también tener la aprobación del acto del superintendente aprobando el uso de 37 hasta 38 y empezando el próximo año ya podemos tener las primeras redes privadas utilizando esta banda hoy ya podemos utilizar 2.3 los 10 MHz de la parte de encima cualquier empresa que quiera ya puede solicitar el uso hoy entonces cada banda tiene un timeline diferente pero algunas como 2.3 2.4 ya está disponible Muy bien muchas gracias Francisco y bueno estamos pasados de tiempo me pidieron que haga prioridad entonces con los reguladores pero le agradezco mucho a Lucas y a Francisco la verdad que igual sus presentaciones se pudieron ver completas y tenemos una visión muy clara entonces de GSMA con una posición de industria con un paper que luego en redes sociales seguramente Lucas nos va a compartir y bueno Francisco también con la flexibilidad para ajustarse a todas las demandas así que les agradezco mucho a todos la verdad que un panel de altísimo nivel con este regulador de Alemania de Canadá del Reino Unido de Brasil bueno un proveedor inigualable de digamos de equipamiento y la GSMA digamos la voz de la industria móvil así que gracias a todos y a todas un saludo para toda América Latina y a la ANE seguimos entonces con la conferencia un saludo de la industria móvil